¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con quién estás hablando? Con Clara, mi amiga A ver, déjame ver qué te pone No, no tengo nada para mostrarte Es mi amiga de toda la vida No, amiga nada Estás todo el tiempo hablando con ella Todo el tiempo en línea Mandando mensajitos Nos fuimos a la escuela juntos No, nada No, todo el día de acá para allá ¿Qué es esto? Parece tu novia Si mi novia sos vos Esas solo una amiga ¿Sabes qué? Me tenés cansada Anda con ella Que pasen re lindo juntos Tu novia se va No, pero Cami Siempre me hacés lo mismo No sé ¿Estás bien? Dale Confiónme Dale, ya fue No tengo ganas ¿Vos? ¿Pero animaste? O sea, no perdés nada con confiar Dale No quiero Hoy no Estamos solos Confía en mí Dale No quiero Te dije que no quiero Son patética La verdad es una pérdida de tiempo Sé que eso es mentira No, no es mentira Si, si no me hubieras dicho antes ¿Sabes cuánto me quema eso? Me sacás loca Pará, pará un poco No, no paro nada Reaccioná Si te identificaste con alguna de estas situaciones Es porque conocés lo que puede ser la violencia en una pareja Las relaciones no son simples Y esto pasa mucho más de lo que vos pensás La violencia no es siempre física Puede ser psicológica y también sexual Por eso, es importante que pienses Si alguno de estos abusos te pasó a ti o a alguien cercano Para que puedas prevenirlos y frenarlos a tiempo Si alguien está sintiendo inseguridad, miedo o angustia Como consecuencia de la violencia en su pareja Lo mejor siempre es pedir ayuda Charlá sobre este tema con personas de confianza Pueden ser tus amigos, tus padres, profesores o personal de salud Las relaciones sanas se basan en el cariño, el respeto y el cuidado por el otro Todos merecemos una relación libre de violencia Cuídate, cuídate a tus amigos y cuídate a tu pareja Ahora dale, sacate los lentes y sacate los videos También podés llamar acá Solamente decirlo Nos permitió ver Que no hay señales Ni tiempo perdido